Decidida del gobierno castellano-manchego por promocionar los productos de la tierra, que con orgullo ha anunciado el presidente de la región, lucharán por liderar la marca Dieta Mediterránea, un proyecto que pretende lanzar nuestros productos a los mercados internacionales. Vamos a intentar liderar la marca Mediterránea, de productos mediterráneos, porque encajan perfectamente con nosotros, son un valor añadido que no excluye nada, pero que nos permite aprovechar todo tipo de caminos y todo tipo de autovías. Así lo destacó García Pagé durante la gala de la XXVII edición de los Premios Gran Selección. Un total de 19 premiados que este año han representado a los 12 mejores productos de la región. Vinos, queso, aceite de oliva virgen extra, miel, azafrán de la mancha, berenjena de almagro, jamón serrano, melón de la mancha, ajo morado de las Pedroñeras, cordero, pan de cruz de Ciudad Real y carne de caza. El presidente castellano manchego quiso reconocer los avances que el sector de la agroalimentación ha venido experimentando en la región, convirtiéndose en un motivo de esperanza principalmente por el negocio que genera. Dos de cada tres operaciones que estamos cerrando y firmando para ampliar o crear nuevas empresas en Castilla-La Mancha, y son bastantes, sinceramente, tienen que ver con el sector agroalimentario. Por tanto, quien les habla y el gobierno, y creo que con nosotros todas las administraciones, lo que estamos respirando, el impulso que estamos recibiendo, el pulso vital que estamos notando en el sector, claramente es al alza. Y en este escenario García Page afirmó que en el próximo mes de julio todos los productores agroalimentarios de las denominaciones de origen y figuras de calidad de la región podrán ir de la mano bajo una macromarca colectiva que se denominará de gusta. Va a ser una especie de contenedor fácil, cómodo, en el que se van a poder acoger todas las marcas de calidad, todos los productos de denominación de origen, que quieran, además de su propio sello de calidad, decir, oiga, nosotros además, el vino, el buen vino de esta tierra, además es que compartimos el gusto, se va a llamar además de gusta, compartimos el gusto y nos sentimos orgullosos también del queso, que suele ir unido, se suele pedir mucho vino cuando se toma queso, o de nuestra berenjena. Vamos a hacer piña. Y es que el conjunto de todos estos productos ha logrado convertirse en una parte sustancial de la marca de la región con una gran capacidad de producir en cantidad, sin dejar de lado la calidad.